hola hola cómo están bienvenidas a este nuevo vídeo por aquí les traigo un set navideño que vamos a transformar en san valentín voy a estar solamente retirando la uñita del dedo índice de las dos manos porque bueno a mi clienta esas uñitas obviamente crecen hacia abajo y ella me pidió que por favor se la quitará y esa es la que más se nota o así por así decirlo entonces cuando le crece es la que más ss se alcanza a apreciar de esa manera recuerden que bueno ya las demás uñitas pues ya pues prácticamente las tiene un poco más normales recuerden que existen uñas las normal las cóncavas y las convexas entonces yo hubiese corregido un poquito pero ya simplemente me dijo quítame estas y ya con las demás voy a hacer lo que es un relleno y pues obviamente después un diseño entonces lo estoy apoyando con mi punta carbide ya saben que con esta comienzo a limar todo lo que es el producto en este caso pues bueno estoy quitando lo que es el diseño navideño y pues por ahí pues en la uñita que vamos a retirar pues obviamente trato de devastar lo que más puede el acrílico para que se me facilite muchísimo más entonces bueno este diseño lo se los estuve mostrando creo que en redes sociales creo que con este diseño hicimos en vivo si no mal recuerdo o no me acuerdo si hicimos vídeo de este set la verdad no me acuerdo ya saben que luego es un mes con bastante trabajo entonces no en estos momentos no me acuerdo si lo hice o no pero bueno mientras yo sigo haciendo esto para las que son nuevas ya saben que hay abajito en la cajita de informaciones dejo los link directo a mis redes sociales me encuentran en casi todas mis redes sociales como no mi vergara justo como se escribe aquí y por allá les ando compartiendo sobre todo instagram facebook cuando subimos nuevos vídeos por ahí también les ando compartiendo vídeos más cortos reels y todo ese tipo de de contenido me había tomado las vacaciones porque la verdad daba yo de fiesta pero pues bueno ya regresamos con todo y claramente se nota que no ve de fiesta por la garganta que traigo que que barbaro con un barrilito voy a estar limando lo que es el crecimiento de la uña natural y con este con mucho mucho cuidado para no lastimar lo que es la uñita de mi cliente lo voy a estar haciendo pues obviamente en las uñitas y pues en el dedo que estoy retirando pues ese sí obviamente a veces la preparación normal después de esto ya saben que quitamos lo que es la cutícula lo que se nos levanta ya saben que yo no me no hago ningún tipo de manicura y pues bueno nada más doy el servicio de las uñas por el momento también a los que sean nuevos del canal les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que subimos vídeo nuevo al canal igual les repito les reitero también que en redes sociales en mis otras redes sociales obviamente les ando avisando cuando tenemos vídeo nuevo para que sean de las primeras en verlos obviamente y bueno ahora sí una vez que ya tengo preparado lo que es el crecimiento voy a comenzar a aplicar mi protein bone muestra aplicando dos capitas la verdad es que la uña estaba muy muy bien y con esto después este es el petal rose y el otro es un creamy white que es un blanco lechoso voy a estar haciendo mi relleno el pincel que estoy utilizando es el de este el genius de organic nails el número 10 y con este me voy a apoyar para trabajar en esta ocasión el monómero que estoy utilizando es el dmc siempre les comento que es el dmc entonces por ahí para que lo aprecien así es como comienzo a trabajarlo recuerden que para trabajar este tipo de productos bueno este tipo de trabajos por así decirlo la verdad es que siento que adelgace un poco más la uña acrílica cosa que bueno en la perla que tomé me alcanzó para hacer el relleno y pues me esto hasta me sobró si se dan cuenta yo lo sigo expandiendo y para la toma de la perla o para los niveles de humedad de nuestro de nuestro producto ya saben que hay abajito en la cajita información también les dejo un link directo a una lista de reproducción que se llama curso de uñas acrílicas donde hay vídeos de este estilo que son específicos para principiantes sé que siempre lo repito pero cada día somos un poquito más en el canal entonces por eso siempre voy a estar de repetitiva sale igual por allá en redes sociales también les ando dejando lo que son mis historias les ando dejando los links para que pasen y lo vean también a las que van llegando a pues a esta comunidad que tenemos de ya hace algunos años entonces bueno voy a seguir trabajando lo que es el la aplicación del producto mientras yo las dejo tantito para que lo aprecien y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ACK. Gudile semipermanente. setzenpermanente obviamente y esto vamos a estar causando ese efecto que usualmente hacemos mucho también en temporada de navidad que es el efecto sueter sale pero en este caso lo voy a estar haciendo con los corazoncitos esto también lo meto a curar la lámpara la verdad es que yo lo meto por dos minutos para que alcance a curar muy muy bien y y listo sigo trabajando con las demás uñas una vez que salga de lámpara podemos sacudir lo que es el exceso del acrílico cristal y listo bueno para el dedo pulgar voy a estar haciendo un francés en forma de v voy a meter a curar a la lámpara por un minuto y después con gels me permanente en tono blanco painting gel blanco lo que ustedes manejen realmente voy a estar tratando de hacer unos labios y bueno ya está también lo vamos a meter a curar a la lámpara por un minuto y de ahí vamos a sellar con el brillo que es el bloom que ya les mencioné hace un momento y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No les he hecho bien, o sea, como tal la reseña de estos productos que me llegaron, que me encantó. Es un rojo, pero es un rojo como tan cerecita. Pero está muy bonito y tiene unos destellitos que la verdad disfruté y no están, ¿cómo les explico? Pigmentado, por así decirlo. Parece como si fuera un tipo jelly. Vamos a decirle que un intermedio de los dos, pero la verdad es que me gustó mucho. Aparte que saben que de las marcas que son buenas, bonitas y baratas, Born Pretty me encanta, me encanta muchísimo. Con este gel y con el gel que vieron anteriormente, ya saben que allá abajito en la cajita les ando dejando los links directos con los respectivos códigos de descuento. Saben que son marcas con las que vengo trabajando ya tiene algunos años. Y bueno, ya saben que aquí estuve haciendo con ese gel que la verdad está hermoso. Parece más como fresa realmente. Estuve haciendo lo que es ese francés, metí a curar la lámpara. Una vez que estoy aplicando ese, adherí lo que es esa fresita, que es un sticker. Y aquí pues ya estoy sellando nuevamente. Para el dedo índice voy a estar haciendo un diseño abstracto nada más en tono rojo. Y le voy a estar poniendo un corazoncito también. Y para el dedo medio, cosa que no estuve grabando, voy a estar aplicando un brillito con el que voy a estar delineando en el dedo índice. Que voy a estar haciendo, les digo que el diseño ese abstracto por ahí que van a estar viendo. Y esa, la uñeta blanca va a ver completamente con ese brillo que es de los, de los que son muy brillosos, Dios mío santo. De, son los polares, ya me acordé, de Organic Nails. Es el tono champaña el que voy a estar poniendo en esta ocasión. Todas, todo lo que es esa uñita va a ir de ese tono. Y pues, les digo, esa parte no la grabé, la verdad es que el celular ya estaba, se me estaba descargando. Y ese día me acuerdo que estuve como muy relajada con mi clienta, la verdad. Siento que demoré mucho, pero, porque bueno, no tenía prisa y, no sé, estuvo, estuvo bien. Estuvo bien, por ahí voy a estar haciendo también un corazoncito. Y listo. Entonces, pues, bueno. Aquí ya les ando dejando lo que son. Ya saben que al final les ando, perdón, dejando el resultado final. En redes sociales les ando dejando los posts. Espero que este video les haya gustado. Espero que lo disfruten. Espero cariño, amor. Ya saben que ya los ando leyendo en los comentarios. Ya me he estado poniendo el corriente con los últimos videos que les he estado subiendo. Y por ahí, en estos días, vamos a tratar de hacer un live para cambiarme mis uñitas. Así que, uno de estos días es el que vamos a utilizar. Ese es el tono champaña, que es el que también voy a estar aplicando en todo el dedo medio. Y, pues, bueno, ahora sí me retiro. Me paso a retirar nuevamente. Y nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente inicio de fin de semana, perdón, que empieza mañana. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.